Pasos para activar el modo oscuro de tu navegador Google Chrome en Android Primer paso, te vas a la aplicación, revisas la versión de tu Google Por ejemplo, vamos acerca de Chrome, aquí tenemos versión de aplicación Chrome 78.0, 3904.62 Entonces, eso quiere decir que ya tenemos nuestra aplicación actualizada de Google Chrome Entonces, estamos en configuraciones, te va a aparecer una parte donde dice temas Te vas a temas y ahí tenemos selecciona oscuro Selecciona y ahí tenemos nuestra aplicación en modo oscuro Si quieres saber más sobre algunas novedades de algunas aplicaciones Suscríbete a mi canal de YouTube Donde cuando salgan nuevas novedades de aplicaciones Te lo vamos a estar dando a conocer por este canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video